Música Como saben en la sección de noticias rápidas no puede faltar aquí en el canal Y en esta ocasión tenemos chismes que valen mucho la pena comentar Obviamente no podíamos quedarnos sin todo este chismorreo Como que no todo va muy bien con la nueva película de Mad Max Ya se terminó de filmar y han hecho pruebas internas y hay pedos Y además de que ya sabemos cuándo va a ser el último cameo de la preciosísima, mi preciosísima Gal Gadot Como Wonder Woman, que a mí me parece, creo yo que es un error Wonder Woman 84 no estuvo buena porque la hizo Walter Hamada Pero yo creo que ella seguía teniendo el potencial para ser Wonder Woman por mucho más tiempo Pero bueno, yo no estoy al frente de eso James Gunn y su hermano Bert Gunn El Bert Gunn El tío Barry Gunn y el sobrino Chingun Tomaron la decisión Vamos al chisme Tal como ya hemos mencionado hace unos días Amazon, sí Amazon y bueno Prime Video Se hizo con dos series más de Batman Las cuales le compró a Warner ¿Por qué? Porque prácticamente las tuvo que comprar a huevo Para poder seguir obteniendo la licencia de más temporadas De la serie que sí está perrona Que se llama Caped Crusader Sí, le dijeron A ver güey ¿Quieres hacer más de esto? Porque yo nada más te vendí una Y Amazon dice Sí, quiero hacer más Porque una no es ninguna No me sirve Entonces le dijo Ok, perfecto Te voy a vender Te voy a dar permiso de que hagas más Pero me tienes que comprar estas dos porquerías Que Estas dos porquerías que ya tengo aquí hechas ¿Qué son? Pues es una serie de un Batman navideño Y un Batman de familia horrible Entonces dijo Ay, ya que cabrón Que mamón eres pinche Warner Entonces terminó comprándolas Estas van a llegar posteriormente a Caped Crusader O sea, Caped Crusader La va mega a romper Porque está hecha por el mismo equipo De la serie animada de los noventas Que usted sabrá que era perrísima Ahora imagínate el regreso de ello Va a estar poca madre Esa va a ser un hit Pero estas otras evidentemente eran basura Y Warner dijo No wey Si no te llevas esta basura contigo Pues yo no te voy a dejar que hagas más de aquella Y Amazon dijo Pues ni modo Pues las compro Y las compró Entonces esto ya es oficial Pronto las vamos a ver La chida es Batman K Crusade Total, aunque ya lo habíamos mencionado Ya es oficial que el actor Joe Locke Que quizás usted no lo conozca Lo comprendo Va a ser quien va a interpretar La versión adolescente Del hijo de Wanda Es decir, Billy Esto ya lo habíamos dicho Aquí en el canal Hace meses Pero sucede Que se filtra una hoja de producción Y sin querer queriendo En la hoja de producción Dice Joe Locke Billy Versión adolescente Madres, ¿no? Pero bueno ¿Cómo explicar Que está más grande ahora? Pues esta es la reencarnación Del alma de Billy Dentro del universo De Marvel actual O sea, ya existía En el universo actual Y hay un giro muy interesante Bueno, no sé si se va a quedar O no se va a quedar Pero realmente Nos vamos a enterar Que esta versión de Billy Realmente es hijo de Agatha En este universo Ella tuvo a este hijo No sé si a los dos Pero por lo menos a este Porque falta el otro, ¿no? Y lo cuidó otra familia Entonces ahora que ya está grande Y sus poderes despiertan Y Agatha de Cedeli Vuelva a liberar Por eso le había creado Como esta relación Con Scarlet Witch, ¿no? De que tuviera los hijos Porque realmente Eran hijos de Agatha Es como un giro Interesante Para no Me imagino que tendrán Relación con Mephisto Eventualmente Porque ustedes sabrán Que en el cómic Estos son Fragmentos del alma de Mephisto Que posteriormente Reencarnan Algo van a explicar De esto Está padre La idea está padre Y se parece al cómic Está bien Entonces Esto lo vamos a ver En Agatha Coven of Chaos Y va a estar súper interesante Es buen actor Y creo que le queda bien El personaje de Wiccan Que es prácticamente este Pero bueno A pesar de que aún No se estrena La segunda película De Aquaman O sea, ya no tiene Ni madre Con Jason Momoa Desde ya Los encargados Del nuevo Disney Tendrían a un nuevo actor Para el personaje Ya lo tienen Destacando Que este tiene Un aspecto Mucho más apegado Al que conocemos A Aquaman Es decir, es un güey rubio Mamado Ojo azul probablemente El sin barba Obviamente Aquaman Aquaman Classic No se sabe quién es Pero ya lo tienen Por eso están ya como de Ah, ya nos vale Berta ¿No? Este güey va a ser lobo Ya lo tienen seleccionado Ya tienen todo O sea, James Gunn Les digo que es el típico Obsesivo De hasta que no tiene Todo ya armado No descansa O no se puede dormir Prácticamente así es Entonces obviamente Se sabe Que ya tienen al actor ¿Quién es? No sé Todavía no sé Pero es un actor Este No es un chaval Pues Es un actor Ya de 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 Termina No, tampoco es un viejo Pero si es un actor Este A lo mejor va a ser ¿Saben quién va a ser? Y le quedan Y ya había sido El Aquaman En Smallville Este güey Que ahora está En la serie De Jack Richard ¿Sí? Yo digo que va a ser él Que en principio Lo querían para Para Superman Antes Pero como Aquaman Queda poco Ya fue Aquaman antes ¿No? Pero bueno Pese a que la tercera entrega De Los Guardianes Tiene muy buenos comentarios Porque he escuchado buenos comentarios Aunque creo que ya va a jugar Ahorita en Rotten ¿No? Desde ya es obvio Que no está Enganchando con el público Las ventas de boletos Van muy bajas Las vistas De los avances No son las esperadas ¿No? Y a pesar Como dije Que la película No está mal hecha Está muy bien Realmente No Noto un interés Grande de la gente ¿No? ¿Por qué? Porque La gente La está tomando Como que no tiene importancia En el MCU Y es que realmente Si la ves Dices tú Pues si no agregó nada Si da un cierre A los personajes Pero no agrega Nada más Al MCU Bueno Quizás a Dan Warlock No nada más ¿No? Entonces El problema es cuando la gente Empieza a comentar esto Va a afectarla aún más O la primera semana Madres La primera semana Es muy importante Porque si le va Mal en la primera semana Imagínate Cómo le va a ir En la segunda En la segunda Le va a ir peor ¿Por qué? Porque la gente Va a empezar a decir Ah es que esta madre No agrega nada Al MCU Entonces la gente Va a decir Ah entonces Mejor para que chingados La veo Si no está conectada Con las demás Cabrón ¿No? Si Ese va a ser Un súper súper problema Entonces Madre Si ya tenía Mala expectativa Ahora está peor Wey Y eso que no Es una mala película Bueno todavía no la veo Ya que la veo Sabremos ¿No? Pero bueno Una vez más Sube rumor De que Marvel Studios Podría cambiar de género No Al personaje De The Thing O la mole Ahora va a ser La mola Mola Recordemos que esto Se rumoró hace tiempo Si usted sigue este canal Se llegó a decir Que estaban buscando A una Antorcha humana mujer Y querían a Millie Bobby Brown Y para una mole mujer Querían a otra actriz ¿No? No sé No había Este Ninguna seleccionada ¿No? Obviamente Todo eso se descartó O eso es lo que creíamos Pero ahora Vuelve a sonar el rumor De que podían poner A una de las actrices Descartadas De Sue Storm Como The Thing O la mole ¿Por qué? Es que hubo demasiado Buen talento Demasiada buena actriz Para el casting De Sue Storm O sea Un montón de muy buenas actrices Y todas hicieron Un súper trabajo Y han de haber dicho A ver ¿Cómo vamos a desperdiciar Tanto talento? Hay que hacer El equipo dual Dos hombres Dos mujeres Probablemente Eso es lo que hayan pensado Y en vez de cambiar A Human Torch A mujer Que eso no les conviene Porque este personaje Tiene que convivir más Con Spider-Man Obviamente Pues dijeron Pues cambia la mole Cabrón Cambia la mujer No es que no existe Una versión femenina De la mole Si existe Existe en los cómics Desde hace mucho tiempo Pero obviamente Nunca funcionó Porque pues no mames Que horror Y se llegó a decir Que Mila Kunis ¿No? Al parecer Mila Kunis Ya quedó claro Que no va a ser Sue Storm Sorry A mi si me gustaba Y ahora dicen Que ella podría ser La mole Me parece que es una broma ¿No? O parece un insulto Aunque sea O podría ser Una mole sabrosona Quizás ¿No? Quizás una mole No tan mole No tan No tan Boscosa ¿No? Ay no sé Cabrón Pero a mi no me gusta No me gusta la idea Vamos a ver que pasa Total Se creó Gran confusión Incluso a mi me pasó Por la aparición De Henry Cavill En el trailer De la tercera temporada De The Witcher Que Netflix Lo sacó así De repente ¿No? Y nos quedamos todos A ver cabrón ¿No que lo habían quitado? Pues bueno El actor aún filmó La temporada 3 completa La cual se va a dividir En dos segmentos De episodios ¿No? Así como para Netflix Te la va a alargar La presencia de Cavill Lo más posible Entonces Lo vamos a ver Despedirse del personaje Después de la tercera Ah Y ya en la cuarta Es cuando va a llegar Leon Hemsworth Ah Pues avisen No se entendió ¿No? Yo pues todo Yo Bueno es que también Yo no soy muy fan O sea no crees que las he visto O sea nomás vi la primera temporada Más abogado que de nada Y me pareció aburridísima Y la 2 la intenté ver Y dije Ni madres cabrón Pero bueno El chiste es que Sí está en la 3 Y ya en la 4 Tendremos otro cabrón No bueno A este Liam Así que bueno No sé Esto me parece así como Como que ya ¿No? O sea ya bailó Berta Y la siguiente nota Se relaciona Sí Otro rumor relacionado A la serie de The Witcher Es que Netflix planea grabar Las siguientes temporadas Es decir la 4 Con Liam Y la 5 A la par Y desde ya Su idea es que se acabe La chingada todo Que ya se acabe el show O sea la 4 O sea la 4 y la 5 Van a ser las últimas temporadas O sea este wey Va a venir a barrer A cerrar Y listo la chingada Así como los de Cinépolis Ya cuando llegan Cuando estás esperando Los anapos créditos Y ya llegan a limpiarte Las patas cabrón Así El Ian Hensworth Va a venir a barrer Al final lo que quedó Y bueno Se va a acabar Yo creo que saben Que este recasting Nunca Es bien raro La verdad Les voy a decir Cuando un recasting De personaje principal Funciona Es rarísimo ¿Tú crees que aquí Va a funcionar? Ni a mentadas de madre wey No va a funcionar Entonces ellos lo saben Y por eso La 4 y la 5 Las van a firmar a la par Y ya chinfla su madre Las entregamos Terminamos contrato Y a la chingada todo Que creo que es lo que van a hacer Total a pesar de que En la versión mostrada De The Flash Recientemente En la CinemaCon No estaba el cameo De Wonder Woman Eso me parece súper raro Se dice que Esta Si va a aparecer En la versión final De la película La cual vamos a ver Nosotros en el cine En el mes de junio Quizás la quitaron Como para que no fuera El spoiler ¿No? Que mamada Pero bueno Destaca que será La última vez Que vamos a ver A Gal Gadot Interpretando A Wonder Woman En este universo Es ya su despedida Y se acabó También esto mismo Aplica para El Batman de Ben Affleck Ahí se acaba Lo cual está muy culebrón Muy culero Pero bueno Triste A mi me gusta mucho Como lo hizo Gal Gadot No me gustaría Que pusieran otra actriz Pero bueno Ya ni modo Fue la era de Snyder La era de Snyder Se acabó Ya ni modo Y bueno Al menos saldrá En una película Que está más o menos Más decente Que es esta de The Flash Pero bueno Y no en Shazam Al parecer La nueva película De Mad Max Es decir Furiosa Así se llama Furiosa Tendrá que recurrir A algunas refilmaciones Pues en la postproducción Que es cuando están editando Dicen Madres Quedó bien culera No es cierto Pero si tenía problemas Hay escenas Diálogos Que no funcionan Ritmo Incorrecto Se hicieron pruebas Preliminares Perdón Que esto todavía Ni siquiera es con público Esto es como interno Y dicen que en estas pruebas internas No gustó mucho Mucho que digamos ¿No? Entonces Todavía hay tiempo para mejorar Creo que esto sale hasta el siguiente año Entonces todavía Se puede arreglar Y gracias a las chingoncísima croma El guante cromático A la pantalla verde No mames El Chris Hemsworth Que horror Ese hermano O sea Que mamada Este wey El Chris Hemsworth O es la versión joven Del wey Que no tiene hocico Que puede ser El que ya se murió O es el hermano ¿Se acuerdan del wey Ese de pelo largo Que tiene los tubos Que para respirar Pues se parece ¿No? Ya nos espoileamos todo Pero bueno A ver que pasa ¿No? La anterior película Mad Max Fury Road Está padre Pero lo último Que ha hecho el director No ha sido tan genial Vamos a ver Espero que esta no la surra Sobre todo porque tiene Anja Tidor Joy ¿No? Pero bueno Ya es oficial que la actriz Sydney Chandler Que es la hija de este actor Chandler Que también No el de Friendsway Que también es muy buen actor Ella ahora va a ser La protagonista De la serie de Alien Que es dirigida por Noah Hawley Noah Hawley Es el de Argo Y el que hizo la serie esa De Ay ¿Cómo se llamaba la Dead? No me acuerdo Pero no es tan mal director Tiene sus ideas ¿No? Y bueno Este proyecto Debo decir que ya debería Haberse filmado De hecho se rumora Que lo filmaron Y quedó tan culero Que lo tuvieron que volver a hacer Eso es lo que yo escuché Que no le gustó a Disney Y le dio Y le dio una segunda oportunidad Bueno Prácticamente Les voy a decir La verdad Quien pagó Todo Es Ridley Scott Y le dijo A ver Claro No Eso que hiciste No No mames No Cámbiale Haz unos cambios Haz unas cosas Entonces van a volver A filmar todo ¿No? Dicen que fue pedo De presupuesto Pero pues así dijeron Yo sabía que habían grabado Y ahora resulta que no Cabrón Pero bueno Total La idea es que se filme Ahora sí Supuestamente Dentro de unos meses ya Y se va a estender En 2024 Esta versión Creo que la anterior Fue pagada todavía Por el dinero De la Tony Century Fox Y esta nueva versión Que ahora es coproducción Disney Obviamente porque ya Los derechos le pertenecen A Disney La está también pagando Ridley Scott Ridley Scott Tiene mucho barrio Y no tienen que gastárselo Entonces pues está haciendo Todo esto ¿No? Pero bueno Este Le dio ideas a este güey A ver que tal está Este no es el mismo Cabe aclarar que este No es el mismo proyecto De Fede Álvarez El Fede Álvarez Es una película Que va a cines Esta es una serie Que va directamente Al Hulu Se va a ir por el Hulu Al Hulu Y va a llegar acá En Star Plus ¿No? Pero bueno Espero que quede bien ¿No? Pero bueno ¿Usted qué opina al respecto? ¿Creen que resulte bien furiosa? Bien furiosa Va a quedar la gente Cuando la dea O esperemos que quede bien Esto ya me Si me preocupa un poco Ha tardado mucho Aunque debo decir Que esto fue normal También pasó Con Fury Road Que a meses Del estreno No tenía buenos comentarios Y de repente Le editaron Y le cambiaron Y quedó bien Entonces ojalá Que esto pase otra vez Les agrada Que tengamos dos proyectos De Alien En un año Así es señores Aunque usted No lo crea Vamos a tener En 2024 Una película Y una serie De Alien Nomás nos falta Predator No sé qué están haciendo Voy a investigar Según yo Predator ya tiene luz verde En dos proyectos más Entonces los cuento En un próximo video Pero bueno Es que Alien y Predator ¿Qué creen? Dan dinero ¿Y quién necesita dinero? Disney Entonces estos güeyes Estas figuras Estos Todos Ya prestó Creo que No les voy a mentir Creo que acaba de rentar O sí Vender la licencia Como a 30 compañías Nuevas Para hacer figuras Antes no la prestaba Todo el mundo Ahora que es Disney Le vale madre Y lo mismo Pasa con Predator O sea Tiene un montón De licencias vendidas Va a haber hasta calzones De Predator Entonces va a haber un montón Entonces En un próximo video Les cuento más chisme Pasa con Predator ¡Gracias!